Esteban Solís, pues bueno, nuevo campeón del estado como Charro Completo, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy contento, a pesar de que la charla estuvo mala, pues nos fue bien, se dieron las cosas. Excelente, ¿cómo sentiste la competencia? Estuvo dura, el terreno fue pesado, las llevas no son las mismas, no corren igual, pues el ganado está duro, pero muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo es que te decides aventurarte a esta competencia de Charro Completo? Pues me inscribí, y como hago ejercicio y todo, dije pues le voy a echar a ver qué pasa, y pues nos dieron las cosas. ¿Sentiste que había oportunidad para poder hacer algo? Sí, me sentía contento, me sentía positivo. ¿Tu equipo en todo momento te apoyó? Sí, en todo momento, nos ayudaron a iniciar los caballos, las yeguas, vimos los toros un día antes, todo muy bien. ¿Cómo te preparaste para este evento? Pues desde hace seis meses me venía preparando, solo hago ejercicio, hacerlo a correr, y pues entrenando en las tardes, un poquito de todo, y con calma agarrando las cosas. ¿A quién va dedicado este triunfo? A mi mamá, a mi familia que me ha apoyado siempre en esto. ¿Qué es lo que sigue ahorita para Esteban Solís? Pues seguir echando ganas, y ir a Nacional, a hacer algo con papel. ¿Y para el día de mañana, semifinales? Pues hay que echarle ganas también, ya que entramos en noveno, y a ver qué pasa. Vamos a echar ganas. Muchísimas felicidades Esteban. Gracias. Gracias, viejo. Gracias.